Representantes de la diócesis de Barcelona anunciaron los 25 años del abrazo en familia que se celebrará desde el 1 al 8 de noviembre del presente año en las diferentes parroquias y escuelas de la zona. La familia, como bien sabemos, necesita de afecto, necesita de no solamente recursos, los recursos materiales o económicos, sino que se exprese o se traduzca también el trabajo de cada día en un abrazo, en un te quiero, en una expresión de que nos necesitamos y naturalmente los unos contamos con los otros. Por eso, invitar también a esta preparación al abrazo en familia. Asimismo le hicieron un llamado a todos los feligreses a que se unan a un abrazo en familia de amor y paz. Desde Barcelona, Freya Farchek, Anzuategui Noticias.